El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nos juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Aquí estamos, en nuestro deporte de todos los días, haciendo la práctica que la paternidad nos exige. Bienvenidos a Paso a Paso, es un gusto encontrarnos con Ayo, 1255, la voy contándome talmente. Se quitó la barriga. Se quitó la barriga. 57, 58, ¿me quité la qué? La barriga. La barriga, ahí voy, ahí voy, ahí voy con esa. Hoy hablamos del ejercicio durante el embarazo. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy sobre todo porque es que si una mamá, toda mamá, después del parto, lo que va a hacer es estar a los trotes, haciendo todas las carreras, teniendo que estirar el tiempo y la plata, haciendo flexiones de rodillas todo el tiempo, recogiendo juguetes, ropa sucia, zapatos de los hijos, pues cómo no se va a tener que entrenar, se tiene que entrenar, pero cómo hacerlo de la mejor manera. Sí, pues es una duda que siempre surge. Buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por conectarse. Cada vez hay nuevas embarazadas que se inician en este tema y pues la pregunta del ejercicio en el embarazo es una de las más frecuentes. ¿Cómo se hace? ¿Qué riesgos se corren? ¿Cómo se debe cuidar, digamos, un poco el bienestar del feto para que no ocurra nada fuera de lo normal? Estos ejercicios, por ejemplo, así boca abajo, trimestre por trimestre, si se puede trotar, si no se debe, cuáles son los riesgos, el pulso. ¿Cuáles son esos ejercicios además que nos van a facilitar ese momento del parto para estar fuertes y que ese canal de parto llegue fortalecido, valga la redundancia de ese momento crucial? Pues son las dudas que muchas tienen, además ni siquiera solo las primerizas, muchas que en su segunda oportunidad encuentran como esa opción de resarcir lo que no hicieron en el primer embarazo si quieren irse con toda y desquitarse para tener un embarazo saludable, un bebé mucho más tranquilo, más saludable, pues es la oportunidad y de eso hablaremos hoy, del ejercicio durante el embarazo, que por supuesto ha de tener unos cuidados especiales, pero la duda surge también una vez nacen. Bueno, ¿y cuándo puedo empezar? Y esto sí me va a cambiar algún día, sí voy a recuperar, porque además uno tiene el bebé y cree que ya se va a la barriga, pero uno queda igual, como si no hubiera pasado nada, como si nada hubiera salido de ahí. Y bueno, todas tenemos la duda y vale la pena aclararla siempre en este espacio. Surgen además propuestas en la ciudad especializadas y dedicadas en el tema que hemos querido o que siempre queremos compartir con ustedes, así que bienvenidos. La línea está abierta 268-6033 para que nos cuenten sus inquietudes, si están a punto de empezar a hacer ejercicio durante su embarazo, su experiencia, si lo hicieron, si lo han hecho, si han sido mamás deportistas, si por el contrario han sido madres muy sedentarias y no saben cómo empezar a hacerlo, pues cuéntenos sus opiniones, sus inquietudes y aquí las resolveremos y aprenderemos todo. Moni, pues como referente maravillosa, vos en el ejercicio cero problema durante el embarazo, cambiaste algo, te fue bien. Pero ¿sabe qué? Más allá de que yo haya sido una persona muy deportista, mis dos embarazos fueron muy distintos. En el primer embarazo, claro, hasta el último día. ¿Ejercicio hiciste hasta el último día? Y muy intenso, fuerte, de alto rendimiento prácticamente. Pero con el segundo embarazo lo logré como hasta los 6, 7 meses, porque emocional y físicamente incluso me sentía muy débil, agotada, no era capaz, sentía que ese embarazo me estaba robando a mí todas las fuerzas. Y un día dejé de darme el látigo por no hacer ejercicio y simplemente logré entender que eran dos cosas completamente distintas. ¿Y paraste el ejercicio? Y paré, me relajé, me dediqué un poco a sentirme mejor, aunque curiosamente muchos expertos aseguran que el ejercicio durante el embarazo ayuda a disminuir los síntomas del embarazo y eso lo vamos a ver más allá. ¿Y reiniciaste cuánto después, Moni, después del embarazo, después del parto? ¿Mucho tiempo después? Yo no recuerdo si fueron dos o tres meses porque yo fui por cesárea, entonces ahí hay que tener un cuidado mayor. Hay unas implicaciones diferentes. Bueno, ese es nuestro tema, está planteado, ¿hay ejercicio, Moni, para iniciar con video? Pues por supuesto. Para ir ejercitando la vista al menos. Esto nos lo comparte Leo, que ya ejercitó la vista y lo envió al archivo, al banco de paso a paso, para que iniciemos esta tarde haciendo ejercicio. Ay, qué cansancio. Qué cansancio, pero qué bueno, me gustó una cosa y es que, digamos, da todo tipo de posibilidades, no hay que ir a un gimnasio para hacer ejercicio. No quiero que esto suene machista, pero en la cocina lo pueden hacer, en la sala lo pueden hacer, en la piscina. ¿Qué tengo que hacer es lavar la ropa? Pues mientras, dependiendo cómo eche la ropa a la lavadora, lo puede usar para hacer ejercicio. No, pero ¿sabe qué sí, Leo? Sobre todo que cuando uno se convierte, no, mamá, o sea, ya da a luz, hoy hablamos del ejercicio durante el embarazo porque tiene unos cuidados especiales, sacar el rato es bien complejo. Y hay muchos lugares, de hecho yo compartía, por ejemplo, el subir y bajar las escalas del edificio, se convierte en una opción, no hay que salir de la casa. Yo dejé, toda mi vida fui a gimnasios, dejé de ir a gimnasios cuando tuve mi segundo bebé o mi segunda bebé, porque ya no me daba, o sea, o lactaba o iba tres horas a un gimnasio, mientras iba, volvía, entrenaba, se me iban tres horas y eso ya no da tiempo, pero buscar los espacios siempre es posible. Pues vámonos de una vez con nuestra vida real hoy en Paso a Paso para conocer su experiencia. Aquí están con nosotros hoy dos mamás en la vida real. Daniela Carmona y Natalia Urrego. Daniela, Natalia, bienvenidas a Paso a Paso, ¿cómo están? Suspague una, lleve dos. Daniela con 32 semanas, Natalia 29 semanas, ¿y cuánto tiempo haciendo ejercicio? Ay, no les veo cara como de mucho tiempo, bienvenidas. Muchas gracias. Bueno... ¿Quién hay adentro? Marcos. Marcos, sí. Isabel, Isabel, muy bien. Empecemos por acá. ¿Cómo empezó tu historia con el ejercicio? ¿Eras deportista antes de quedar en embarazo? Sí, mucho antes de quedar en embarazo realicé ejercicio, tuve varias lesiones y pues paraba, pero después de que me recuperaba seguía haciendo ejercicio y ahora sigo haciendo ejercicio. ¿Qué hacías? Funcional. ¿Siempre? ¿Antes del embarazo? Sí, y electroestimulación. Funcional para los que no sabemos de ejercicio, de deporte, los que no somos fitness aún, ¿es qué? ¿Qué tipo de ejercicio? Es solo trabajo con el cuerpo, o sea, no es de muchas pesas, sino trabajar con tu propio cuerpo, es básicamente eso. Y la electroestimulación sí es lo que dura 20 minuticos, que haces mucho ejercicio con unas máquinas y listo. Rápido. ¿Y Natalia? No, yo sí soy más desjuiciada. Sí, pues he sido como más bien irregular con el tema del ejercicio, pero... Sí, he tratado pues como de mantenerme un poquito activa. Antes de quedar en embarazo, iba pues al gimnasio, estaba en clases de rumba, de spinning, como tres veces a la semana, pero nada así pues como muy constante o una deportista pues como juiciosa o consagrada pues de decirlo de alguna manera, pero sí he tratado de mantenerme activo. Ok, y quedamos en embarazo y ¿qué pasó? ¿Qué preguntas surgieron con respecto al tema del ejercicio y cómo ha sido digamos como esa vida deportiva ahora? Bueno, pues el primero... Funcional dejó de ser sin peso, ya sí hay peso. Exacto. Y esa es la preocupación mayor, o sea, el miedo mío era, bueno, voy a empezar a subir de peso, yo suelo ser muy, muy delgada, ¿qué voy a hacer con ese peso extra? Me va a empezar a doler la espalda, me va a empezar a doler todo. Entonces decidí no hacer funcional sino hacer un tipo de ejercicio más consciente, como preparándome para el parto en cuanto a estiramiento, apertura, o sea, cosas más básicas y además porque pues sí, he subido de peso pero me he sentido súper bien, entonces eso sí me ha funcionado. ¿Y los dolores de espalda y todo eso a lo que le tenías temor? Eso es lo que me ha venido ayudando el ejercicio porque los dolores de espalda obviamente sí me duele pero sí he trabajado mucho durante el día, pero son mejores, se hacen ejercicios por si te duele, bueno, aprendas a hacerlos en tu casa y si te duele pues los haces. ¿Y tú? Bueno, no, cuando comencé el embarazo yo sí me preocupé pues bastante por el tema del peso pues porque como no he sido la más... Preocupación de todos. Regular, no he sido la más regular ni la más juiciosa con el deporte, sí me preocupaba pues como mucho de eso, cuando encontré pues la alternativa de la gimnasia prenatal pues en la casa me pareció pues una excelente idea pues como para, por la comodidad, ¿cierto? Porque están en mi casa y porque es algo asistido, pues siempre están pendientes pues la profe, la profe siempre está pendiente de uno y la verdad no he tenido ninguna molestia pues ni de espalda ni de rodillas, siempre me decían que los calambres me iban a afectar mucho y la verdad es que pues he tenido un embarazo pues como muy agradable pues no he tenido como una molestia mayor y yo creo que en gran parte tiene que ver con que esté haciendo la gimnasia prenatal. ¿Cómo les ha ido con los síntomas propios del embarazo? Independientemente de que estén haciendo o no ejercicio, ¿ha habido síntomas? Bueno, yo soy una embarazada sintomática, entonces afortunada. O sea, barriga ya, el único síntoma, la única señal. No, no, yo sí los tuve todos, yo tuve muchas náuseas, muchas, me tuvieron pues que recetar unas pastillas incluso para eso y sí pues como todos los síntomas del primer trimestre. Ya ahora ya estoy muy bien pues gracias a Dios, estoy muy controlada, pero no, yo sí los tuve todos al comienzo. ¿Y empezaste a hacer ejercicio desde qué trimestre? ¿Desde qué época? Empecé casi pues cuando estaba cumpliendo casi los tres meses. O sea, el primer trimestre estuviste quieto. No, estuve en el gimnasio pues donde yo trabajo caminando, caminando, pero siempre con ese temor porque no había nadie que lo asistiera a uno como hasta dónde puedes hacer y la ginecóloga pues las recomendaciones siempre es que uno tiene que en el primer trimestre cuidarse mucho y de no hacer mucha fuerza ni nada de peso, entonces yo lo único que hacía era caminar en la banda y ya. ¿Y tú empezaste cuándo? Lo mismo, o sea, desde que el médico me dio la autorización de empezar a hacer ejercicio nuevamente, después de los tres meses me dijo puedes hacerlo perfectamente y ahí volví y inicié. ¿Y cuando hay tantos síntomas cambia la rutina de ejercicio? Ah, no. ¿Sigue haciendo lo mismo o la sientan en un play para que lo hagan el premio? No, pues yo empezaba a caminar pero por ejemplo no podía hacerlo muy rápido porque otra vez me dan náuseas, entonces era como un cambio, pues como por yo sentir que estoy haciendo algo. Pero no disminuía de pronto un poco la sintomatología. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Te sentías mejor? Me sentía mucho mejor, sí. Y la gente tiene como muchos mitos porque uno le dice no suba escalas, no camine tanto y por el contrario, uno tiene que mantenerse activo y eso le mejora a uno como la condición física para soportar cada vez el pesito que va aumentando. ¿Qué las ha sorprendido de hacer ejercicio durante el embarazo? ¿Han sentido tal vez una conexión mayor? ¿Han descubierto datos que de pronto no tenían en la cabeza y que han dicho mira esto como es así, como por ejemplo haber desmentido todos esos mitos? Bueno, realmente sí, porque la gente, o sea, incluso todavía se asustan porque hago ejercicio. Si yo voy a un gimnasio la gente me mira como no, no, hagas eso, no lo puedes hacer. Pero no, realmente yo me siento súper bien. Yo creo que lo que tú decías, barriga y listo, no más. Entonces yo creo que son esos, son los mitos. La gente realmente, todo el mundo tiene algo que decir. ¿Y qué opinar? ¿Y lo que les falta? Prepárense. Está empezando con la rutina. Paulina, esta es nuestra línea 268-6033, mamá en espera y además mamá de David. Paulina, bienvenida, ¿cómo vas? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenida a paso a paso, como mamá en espera, ¿estás haciendo ejercicio? ¿Estás pensando en iniciar? ¿Eres deportista de siempre? Bueno, les cuento, pues no en ese momento, no estoy haciendo ejercicio, pero con el embarazo de David, si yo era bailarina, pues bailé mucho tiempo, hasta que bueno, me diagnosticaron embarazo de alto riesgo y hasta ahí pues paré. Y ya con este nuevo embarazo quería hacerles una pregunta, porque tuve ya el año pasado una hernia discal, un problema en la espalda a nivel lumbar. Quería saber si ahorita puedo hacer algún tipo de ejercicio o si definitivamente, pues como que no es posible. Aquí queda anotado, Paulina. ¿Cuánto tienes de embarazo? ¿Cómo? ¿Cuánto tienes de embarazo, Paulina? Ocho semanas. Ok. Ahí lo anotamos para nuestra... En los discos de la bailarina a la hernia discal hay una gran diferencia, vamos a preguntarle a nuestra experta, ¿qué pasa cuando hay una hernia discal, Paulina? Pues un feliz resto de embarazo, que la pases muy bien y muchas gracias por comunicarte con nosotros. Muchas gracias a ustedes y muchas felicidades por el programa. Gracias, Paulina, qué gran diferencia también entre los giros de la bailarina y los giros que empiezan a dar ahí adentro. Sí, completamente distintos. Pues bien, hablamos con estas mamás sobre su experiencia, se están enfocando, ya tú nos contabas un poco, que has cambiado tu mentalidad, ¿no? Uno antes quizá hacía ejercicio con otros objetivos. Yo recuerdo que alguna vez comenté, antes lo hacía por mí, ahora lo hago por ella. Y a uno le cambia como el chip. Más que pues uno tener una figura bonita, de repente empieza uno con la intención de no subir mucho de peso, pero luego eso pasa a un segundo plano, es pensando en que ellos estén bien. ¿Cuál es como el objetivo que tiene cada una? Más allá, tú ya lo mencionaste, decíamos ahora, el momento del parto, que es de gran ayuda el ejercicio. Sí, pues lo que tú dices, cuando uno comienza, pues con toda honestidad, uno comienza pensando en uno, porque todavía uno no, aunque uno se pone muy feliz y lo introyecta desde el momento en que sale la noticia, es muy diferente cuando va pasando el embarazo y vos vas viendo que es que en realidad está aquí, que está creciendo, que depende de ti. Entonces, en este momento, sí, como todo el enfoque de la gimnasia, pues el ejercicio que yo estoy haciendo prenatal, se basa en eso, en que ella también esté muy bien, porque si la mamá está bien, yo pienso que ella está bien, y en el momento del parto, pues ojalá sea de forma natural, pues ya Dios sabrá tomar su decisión, pero que uno sí esté fortalecido, pues como en esa parte, que uno realmente, pues yo que no soy tan juiciosa en el ejercicio, no fortalece tanto, ¿cierto? Entonces, es como un ejercicio muy dirigido a todo el tema, como del parto, del canal del parto, de fortalecer la espalda, que nos va a empezar a doler, que el peso extrae más, entonces, sí, es como si la mamá está bien, si yo estoy bien. Uno opta como porque ya después nos concentraremos en lo demás, ¿cierto? Pero independientemente de que sea un parto vaginal o no, también para la recuperación de una cesárea, que cortan toda la zona y todas las capas abdominales, es muy beneficioso. ¿Y aquí? ¿Por aquí? ¡Qué calor! Bueno, tu objetivo, como tu objetivo clarísimo a la hora de... Porque es, la verdad, hacer ejercicio no es fácil, a la gran mayoría de las personas les cuesta un montón. Ahora en este estado, pues además uno encuentra una disculpa, en muchas ocasiones, en este caso afortunadamente ha sido un motivo, pero efectivamente uno se siente más pesado, más cansado, y pues bueno, y finalmente piensa, si me voy a engordar, pues hay algo que me está engordando, nadie tiene por qué pensar lo contrario, entonces, claro, se acomoda uno. Sí, sí, sí. Bueno, el objetivo mío, como lo dije anteriormente, es cómo prepararme para el embarazo, pues para el momento del parto, porque sé que va a ser algo que a lo mejor no sea tan doloroso, porque me he estado preparando muy bien, pero si quiero una recuperación después del parto, mejor, y creo que el ejercicio sí lo permite, realmente creo que sí. Pues bien, no las voy a despedir del todo, porque ahorita vendrán a nuestra práctica, para que compartamos con las embarazadas algunos ejercicios que pueden ayudar a todas esas sintomatologías, a prepararnos para estos objetivos específicos que nos dan a las embarazadas durante la gestación, así que ya ustedes regresarán con nosotros, por ahora nos vamos al corte, ya viene la experta, y luego haremos la parte práctica. Nos vamos a la pausa con el dato, y enseguida le tiramos la pelota a nuestra experta, el dato nos dice que si te has estado sintiendo completamente agotada, y encima tienes náuseas, probablemente lo último que se te ocurra es hacer ejercicio, pero qué tal si te decimos que el ejercicio puede hacer que te sientas energizada, ¿cómo? Enseguida lo vemos, en la parte práctica de nuestro paso a paso, ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Pues ahí está Elaida moviendo su colita, haciendo el ejercicio, posiblemente su mamá hizo mucho de risa durante el embarazo, y eso se heredó y ya lo está demostrando, no lo sabemos, ese es nuestro tema de hoy, el ejercicio durante el embarazo y el posparto. La línea está abierta, 268-6033, recuerden, fotografías, videos, grandes citas pequeñitas, que necesitamos ampliar ese archivo de grandes citas pequeñitas, en nuestro correo, paso a paso, arroba, telemedellín.tv. En mi primer embarazo que ya les conté, que hice mucho, mucho ejercicio, es que me acuerdo porque se burlaban de mí, o sea, yo iba dispuesta a un parto vaginal, y los entrenadores decían, no, ese muchachito va a ver qué atápalo con guantes, va a ver qué atápalo, a llamar a un arquero para que lo reciba, pero bueno, yo no pude realmente experimentar los efectos en ese sentido, porque terminé por cosas de la vida en una cesárea, pero, pues claro, la recuperación sí fue mucho mejor, y ahí es cuando uno hace caso a esa frase, y no solo hace caso, uno la comprueba de que el cuerpo tiene memoria. Entonces, el ejercicio, según eso, tampoco es que garantice o predisponga de una mejor manera el cuerpo para un parto vaginal, puede darse el caso contrario, como en el tuyo. Sí, no sé que tanta relación exista directamente, porque yo tenía todas las condiciones dadas, se enredó a última hora algo, posiblemente el cordón, y había una especie de sufrimiento fetal. Seguramente, seguramente, y bueno, por eso terminamos en cesárea, pero bueno, el cuerpo definitivamente tiene memoria, y por eso es mejor no esperar a quedar en embarazo, yo diría, empiecen el hábito desde antes, o sea, prepárense también para el embarazo, hay que proyectarlo a largo plazo, porque definitivamente, definitivamente así, 100% seguro el cuerpo tiene memoria. Pues es un tema lleno de inquietudes, de mitos, y vamos a intentar resolverlos algunos. Nunca nos alcanza el tiempo en Paso a Paso, pero vamos a ver qué nos dice la experta sobre este tema que ya está con nosotros. Alejandra Osorio nos acompaña hoy, fisioterapeuta y Dula, además. Alejandra, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Muy bien, usted. Aquí estaba esperando para chutarte la pelota, vos que no es la que sabes del té. A mí me encanta esta combinación, fisioterapeuta, Dula, y termina creando un movimiento, entre comillas, fitness, es que yo odio esa palabra, pero sí, pues digamos, en pro de la vida saludable, en este caso, durante la gestación, y me gusta la combinación, sobre todo, cuando uno empieza a conocer de ella, y se da cuenta de que no es mamá, que es extraño, porque generalmente estos deseos, estas pasiones, se articulan con la profesión de uno, cuando uno es mamá, y uno dice, bueno, qué rico ayudar a otras, a vivir lo que yo ya vi de una mejor manera, pero ¿por qué terminaste metida en este cuento de Dula y demás? Porque a través de los años, mi experiencia ha estado muy enfocada en bebés recién nacidos. Yo soy fisioterapeuta, y actualmente trabajo también con neonatos, y con bebés canguro, entonces, digamos que, he estado también como muy vinculada con el área materno-infantil, y, ¿por qué surge la idea de la gimnasia prenatal? Porque frente a la gimnasia prenatal hay muchísimos mitos, y son más las cosas malas que la gente piensa, que los beneficios a los que la gente lo asocia, entonces, es bueno ir derrumbando todo ese tipo de métodos, y mostrarles y enseñar de que la gimnasia prenatal se genera muchísimos beneficios. ¿Y al fitness propiamente, cómo llegaste? Sí. Lo que pasa es que la palabra fitness a veces está como mal interpretada, porque el fitness... Sí, yo por eso decía que no me gusta, pero... No, eso la mente... O sea, el fitness siempre lo asociamos con musculatura, músculos grandes, y el fitness, el concepto real del fitness es salud, es bienestar, entonces, es relacionarlo con eso, con natal, que viene de la palabra nacimiento, natalicio, con bienestar, con salud. Pero me refiero a cómo llegaste a esto al fitness, enfocándome un poco la pregunta al tema del ejercicio, pues no es lo mismo una fisioterapia que un ejercicio propiamente dirigido. Pues porque creo que en Medellín no hay un lugar donde se pueda ofrecer una actividad física segura para las madres gestantes. Ok, y entonces, en ese sentido, la primera pregunta, aunque parece muy obvia, es, ¿se puede hacer ejercicio durante la gestación? Sí, definitivamente sí. Nuestro cuerpo está diseñado para moverse durante cualquier etapa de la vida, incluso durante la gestación. ¿Y en todos los trimestres? En todos los trimestres, sí. La recomendación es que para las madres sedentarias iniciar después de la semana 12. Y las madres que son físicamente activas pueden continuar su actividad física desde el momento en que sepan que están en estado de gestación, pero con algunas modificaciones. Porque la actividad física o el ejercicio durante la gestación debe ser a intensidades moderadas, no en intensidades altas, excepto deportistas de alto rendimiento que ya vienen preparando su cuerpo para este tipo de estímulos. ¿Ese primer trimestre, por qué es de tanto cuidado? Pues lo recomiendan incluso los ginecólogos. Porque es el trimestre donde se están como cimentando todo, donde se está dando como toda la parte de formación. Entonces, hay que protegerlo mucho. Realmente no hay un estudio que demuestre que la actividad física durante el primer trimestre puede generar consecuencias negativas para el bebé. Es más una forma de protección. Allá iba yo. Pues uno de manera consciente sí quisiera cuidar en extremo ese primer trimestre, pero casos se han visto muchos de deportistas de alto rendimiento que se enteran que están en embarazo después del primer trimestre y no dejan de entrenar la intensidad de la misma, maratonistas, que es lo primero que le dicen a uno, bueno, haga lo que quiera, menos trote, menos impacto, deportes de impacto, pero estos casos han demostrado lo contrario. Pero es que pasa como con los medicamentos en el embarazo, que dice no consuma durante el embarazo. No es porque a la fija le hagan daño, sino que quién se va a medirle. Mire, yo estoy en embarazo, haga la prueba en mí a ver si le hace daño o no, pues no pueden ser probados. Pero entonces pasa como lo mismo con ese primer trimestre al que le tenemos tanto mito. Sí, es lo mismo lo que tú dices con las deportistas de alto rendimiento. Ellas no, ellas modifican un poco su entrenamiento, pero han existido mujeres que han hecho maratones, tenistas que también han jugado torneos. Entonces, realmente el ejercicio no tiene muchas implicaciones negativas para el embarazo, al contrario. Y es lo que me gusta que las mamás conozcan. Ok, y si llegamos a ese primer trimestre un poco conscientes, es decir, nos hemos dado cuenta y vale la pena extremar esos cuidados, ¿cuáles hay que tener? En el primer trimestre, si la madre sedentaria... Pues a la hora de hacer ejercicio. A la hora de hacer ejercicio, lo ideal es iniciar con ejercicios de respiración, ejercicios de estiramiento y ejercicios en donde me enseñen los patrones de movimiento, porque se supone que es una madre sedentaria. Entonces, enseñarle técnicas adecuadas para los movimientos, para que haga el ejercicio de forma adecuada. ¿Reducir el impacto, lo que yo hablaba ahora también? Los ejercicios de alto impacto están prohibidos durante la gestación. ¿A lo largo de todo el trimestre? A lo largo de toda la gestación, sí. ¿Alguna relación directa? Es una de las indicaciones por los movimientos de aceleración y desaceleración que se dan durante el ejercicio de alto impacto. se puede generar algún desprendimiento de la placenta. Entonces, por eso están contraindicados. Vamos a ir a la línea porque está con nosotros ya Paula, mamá de Miguel Ángel. Paula, bienvenida. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo vas, Paula? ¿Qué edad tiene Miguel Ángel? En tres días me cumplí 11 meses. 11 meses. ¿Hiciste ejercicio durante el embarazo? ¿Ha sido madre deportista? No, de hecho, pues, no ha sido, o sea, sí, sí, pues, estuve como en el gimnasio, pero en realidad, pues, ya hace un buen tiempito. Pues, no, no, no volví. Pues, la verdad, pues, como por cuestiones de trabajo no me daba, pues, como el tiempo. Cuando quedé, pues, en embarazo también justamente trabajaba, pues, el horario no me daba como mucho. También en cierta parte, pues, como excusa por lo mismo, porque uno en la casa, pues, en realidad puede hacer como muchos ejercicios. Ya cuando quedé, pues, en embarazo de Miguel Ángel, no, o sea, no seguí trabajando. Me daba que, pues, como estar en la casa, cuidar a otra bebé. Y, y, pero en realidad se da uno cuenta que el no hacer ejercicio es estar un poco sedentario. Si se da uno cuenta que afecta, pues, en mi caso siento yo que a la hora del parto, o sea, mi parto fue natural, o sea, fue, el parto fue vaginal, pero fue un poco difícil, o sea, fue, en realidad, pues, me, o sea, me tuvieron que hacer apoyo para poder, que naciera. Él nació con forceps. Las forceps, en realidad, pues, me generaron un desgarro grado 3, después me mandaron como a terapia de piso pélvico. Entonces, pues, en realidad siento que sí es como falta como de ese ejercicio y se da uno cuenta que en realidad eso, o sea, ojalá todas las mamás empezaran, como dice Moni, antes de planear tener un bebé, hacer ejercicio. O sea, mi pregunta es, porque yo, pues, o sea, traté como de pedir estas citas de piso pélvico, o sea, como esas terapias, y en realidad, pues, me las enviaron, pero nunca las pude como conseguir, o sea, siempre fue, vaya aquí, vaya allá, no sé qué, entonces, en realidad, pues, nunca las pude como realizar. quería preguntar, era como, como qué ejercicios, porque uno también siente que después de Miguel Ángel, pues, el estado físico sí bajó y empiezo el ejercicio y la verdad no aguanto como mucho, entonces, sí quería saber como después de Miguel Ángel, o sea, qué podía hacer, qué podía hacer como para recuperar como mucho ese estado físico, qué ejercicios, pues, como se recomiendan y ya más que todo es así como recomendación de verdad de mucho ejercicio, ojalá pues todas como que tuvieran en cuenta esto. Paula, muchas gracias por compartirnos tu experiencia y bueno, ya hablamos del primer periodo, o el primer trimestre más bien del embarazo, hablemos del primer trimestre posparto, como para que nos vamos yendo, porque retomar es duro. El regreso a la actividad física después de la gestación debe ser de forma paulatina, de forma progresiva y depende mucho del tipo de parto, si fue un parto vaginal o si fue una cesárea. En partos vaginales en donde el embarazo cursó sin ninguna complicación, puede regresar a la actividad física más o menos a los 40 días y en partos por cesárea lo ideal es esperar la recomendación de los tetra, cuando los tetra dé la autorización puede iniciar la actividad física y Paula mencionó algo muy importante que es el fortalecimiento del piso pélvico, en los países europeos toda mujer posparto hace rehabilitación de piso pélvico porque por la fisiología del embarazo y por la biomecánica del piso pélvico estos músculos sufren muchísimo durante el parto. Ay horrible, esa yo la tengo pendiente, me la salté. Es una forma de prevenir en edades más avanzadas los prolaxos o las incontinencias. Ni más avanzadas, yo no puedo saltarlas o toser sin cruzar los pies. Entonces la indicación en estos países que son un poquito más avanzados es que toda mujer posparto debe realizar fortalecimiento del piso pélvico. Sí, esa yo la tengo pendiente. ¿Qué les recomiendo? Por ejemplo, los ejercicios de quejel que son ejercicios que tú puedes empezar a hacer y que te ayudan a generar un poquito de conciencia de esos músculos de piso pélvico porque muchas veces ni siquiera los reconocemos. ¿Y cuáles son los ejercicios? Entonces son ejercicios de un poquito, un poquito. Para el chorro y dejarlo salir. No se debe hacer así porque puede generar infecciones urinarias pero es el mismo músculo que tú utilizas para hacer esa acción que Mónica nos estaba diciendo porque cuando lo hacemos reteniendo la orina eso nos puede generar infecciones urinarias. Quisiera, Andra, para que no se nos pase contestarle también a Paulina nuestra primera llamada cuando hay un antecedente de hernia discal ¿qué puede hacer Paulina? Claro, evidentemente tiene que hacer ejercicio pero un ejercicio muy guiado, muy de la mano de un profesional y hay que conocer muy bien como su historia, la historia de su patología o de su lesión porque si realiza ejercicios que no son los adecuados puede aumentar o generar una lesión mucho más grave. Volviendo un poco al posparto ella preguntaba ¿qué ejercicios puede empezar a hacer para recuperar un poco su estado físico? Y pues por lo menos en mi caso que tuve dos cesáreas en ambas me costó mucho recuperar como la fuerza abdominal ejercicios que antes hacía con mucha facilidad me costaron un montón. Para el posparto y para recuperar toda la fuerza del cinturón pélvico y cinturón abdominal se recomiendan los ejercicios abdominales hipopresivos que son unos ejercicios que tienen una técnica de respiración particular pero esos ejercicios se deben hacer con una entrenadora certificada y te ayudan a recuperar mucho el tono de toda esta musculatura que es la que más sufre durante la gestación. Y luego al comienzo como son de charla mencionaba lo de que cuando uno se convierte en mamá realmente se le triplican las actividades y termina haciendo ejercicio de alto rendimiento mamá de alto rendimiento pero para aguantar ese trote es importante también como entrenarse todos los días un poco. Claro que sí es que el ejercicio la actividad física junto con la alimentación saludable son los pilares para un estilo de vida para un estilo de vida saludable entonces yo creo que quieren nuestros hijos tener que los padres tengan una larga vida y por supuesto calidad de vida entonces es importante retomar esas rutinas que nos llevan a estilos de vida saludables que son principalmente el ejercicio y la alimentación. Volvamos a la gestación muchas personas realizan sobre todo ejercicios cardiovasculares salen a trotar caminan saltan lazo montan bicicleta todas estas cosas que literalmente lo ponen a uno a sudar y que la gente cree que si no las hace no está haciendo ejercicio primera pregunta ¿qué cuidados hay que tener con la actividad física cardiovascular durante la gestación sobre todo con el tema del oxígeno las pulsaciones para que no afecte al efecto ¿qué podemos hacer durante la gestación trabajo aeróbico definitivamente se puede hacer pero en una intensidad moderada ¿qué quiere decir una intensidad moderada? no es llegar a una fatiga extrema y la a sentirse uno exacto no la intensidad en el ejercicio en las gestantes no se mide con la frecuencia cardíaca que es un error que cometemos muchas veces la intensidad se mide con la escala de percepción del esfuerzo ¿cómo es esa escala? es una escala de uno a diez en donde la mamá califica uno nada de fatiga cinco más o menos y diez una fatiga extrema que se recomienda que la mamá llegue a una fatiga entre siete y ocho más o menos no debe pasar más de ocho que es una intensidad de ejercicio moderada entonces la frecuencia cardíaca no se debe utilizar ¿cuál es la explicación? porque te voy a contar Mónica durante la gestación uno de los cambios que se da a nivel cardiovascular es el aumento de la frecuencia cardíaca entonces no es un parámetro adecuado porque ya ella fisiológicamente tiene un aumento de esa frecuencia cardíaca carga uno o dos corazones eso en palabras nuestras cuando la mamá dice ya no puedo más estoy mamá no debe llegar a ese estado nunca llegar a una fatiga extrema no que se sienta el ejercicio ¿se queda sin oxígeno también el feto? y los estudios han demostrado que cuando se trabajan en altas intensidades hay una bradicardia del bebé o sea se disminuye la frecuencia cardíaca del bebé porque hay una disminución aunque es temporal de ese oxígeno genera esas bradicardias entonces sí podría llegar a ser peligroso lo que pasa es que los estudios frente al comportamiento del bebé con el ejercicio son muy recientes y son muy pocos por lo que tú decías ahorita no es fácil someter el cuerpo a un estrés muy alto para después tener que mirar cómo está funcionando mi bebé o sea no es tan sencillo son estudios muy complejos y la otra pregunta antes de irnos a la llamada y al corte para regresar con la práctica tiene que ver con lo que estaba yo hablando ahora entonces cambia el foco porque ya no tenemos que asociar el ejercicio a una sudada extrema sino que hay ejercicios un poco más dirigidos a lo que conversábamos ahora con nuestras vidas reales a fortalecer sobre todo ese piso pélvico para que el canal del parto esté disponible y un poco más dispuesto a la hora de ese momento así es durante la gestación se dan múltiples cambios en un periodo de tiempo relativamente corto la anatomía de la columna se modifica el centro de gravedad se va un poco más adelante los senos crecen entonces eso genera dolores a nivel dorsal el dolor a nivel lumbar el dolor en la púbis el dolor en el sacro la sensación de fatiga en las piernas que hace el ejercicio la actividad física evita o disminuye esa sintomatología así mismo otros beneficios de la actividad física disminuye complicaciones propias de la gestación como la diabetes gestacional y la preclancia y evita también la depresión un postparto que es muy común en Colombia la flexión de teléfono es un ejercicio que nos gusta mucho en paso a paso lo hace Evelyn que nos llama al 268 60 33 mamá de Jacob Evelyn bienvenida ¿cómo vas? hola ¿cómo están? muchas gracias ¿qué edad tiene Jacob? Jacob tiene 7 meses 7 meses ¿fuiste deportista? ¿hiciste ejercicio? pues fui deportista en mi adolescencia como por decirlo así practiqué la natación fui sedentaria como después de de la de la natación pero cuando quedé en embarazo empecé el ejercicio muy juiciosa desde las 14 semanas de gestación una experiencia maravillosa pues porque yo trabajaba y cuando salía del trabajo me iba a hacer el ejercicio y pues es súper reconfortante pues como para los dolores de espalda para todo eso en el parto me fue súper bien aunque me tuvieron que ayudar con forceps porque Jacob venía con dos circulares en el cuello entonces para que no hubiera sufrimiento fetal me ayudaron pero la recuperación después fue súper buena y a los 40 días después del parto empecé otra vez la gimnasia postparto donde estoy porque todavía asisto tenemos como la posibilidad de ir con los bebés entonces es una conexión súper buena porque pues aparte de que fue una conexión muy bonita en el embarazo también ahora pues tenemos como la posibilidad de hacerlo entonces también hacemos ejercicios con ellos y es súper bueno porque en cualquier momento en la casa lo podemos hacer y ellos se divierten muchísimo entonces es una experiencia en cuanto al ejercicio muchísimas gracias por compartirla pues estas vidas reales simplemente lo que hacen es ratificar lo que hemos estado hablando ayuda antes durante y después y no sólo durante el embarazo sino en la vida misma nos vamos al corte con nuestras grandes citas pequeñitas y regresamos para mostrar un poco cuáles son esos ejercicios que pueden hacer durante la gestación grandes citas pequeñitas y Nico nos envía esta que dice mamá ya se acabó paso a paso yo quiero ir a paso a paso como esa señora hijo pero es que allá van expertos en algún tema ya sé mami yo soy experto en jugar no me invitarán experto en jugar Nico tener la experticia más maravillosa la que todos quisiéramos tener experto en jugar pues espero que tengamos a Nicolás pronto como invitado en experto en jugar ya volvemos a paso a paso con nuestra práctica estás viendo paso a paso después de ver a Gabriela y a Alan Felipe regresamos a nuestra práctica en paso a paso ya están nuestras invitadas preparadas ya calentaron trotaron ¿cómo se inicia entonces Alejandra una práctica de ejercicio durante el embarazo? listo vamos a empezar entonces con ejercicios de respiración la respiración durante el ejercicio es muy importante siempre vamos a tomar el aire por la nariz y vamos a botar por la boca vamos a evitar maniobra de balsalva que es retener el aire porque eso hace que se genere una presión a nivel intraudominal y aumenta la tensión arterial entonces empezamos con ejercicios de respiración arriba podemos hacerlos todos una pierna adelante yo tengo los sintomas ya tengo barriga ya tengo la ansiedad la rodilla del frente doblada la de atrás estirada mentón al frente espalda alineada inhalo por fuera y boto por el centro boca uno nariz cuando subo boca cuando bajo esto lo hacemos después de haber hecho un calentamiento dos es el inicio por acá arrancamos listo lo hacemos cuantas veces tres vamos a hacer ocho repeticiones cuatro este ejercicio nos ayuda a mantener la postura adecuada y a estirar los músculos posteriores muy bien dejémoslo ahí como indicado para que lo alcancemos a mostrar se nos acaba el tiempo y ya saben que son entonces ocho repeticiones varias series de ocho a quince repeticiones para comenzar y vamos a empezar con ejercicios de movilidad articular para calentar entonces piernas separadas llevo el mentón al pecho y al frente no arriba sino al frente dos tres cuatro cinco seis siete para que practique todas las veces que van a tener que decir que sí y ocho cuando nazcas muy bien cuello inclinado voy al frente finalizo estirando el cuello y regreso finalizo estirando el cuello no está así barrigón sí porque la columna se comporta como una cadena entonces todo lo que el dolor que me pueda aparecer acá o acá repercute en la zona cervical también muy bien vamos a trabajar ahora ejercicios de movilidad de pelvis que nos ayudan también para prepararnos para el parto entonces piernas separadas flexiona un poco las rodillas y llevo la cadera hacia adelante y hacia atrás estos que estamos haciendo los podemos hacer todos los días los podemos hacer todos los días y los podemos hacer desde el primer trimestre hasta el último trimestre son ejercicios muy sencillos coordinados con respiración nariz boca cuando voy al frente nariz atrás boca al frente también unas de ocho a quince repeticiones de ocho a quince repeticiones depende mucho de la condición física de la mamá siempre mínimo ocho máximo quince y vamos a hacer ahora balanceos un poco más amplios leo lo veo muy quieto leo lo veo muy quieto no es que estaba perdiendo el otro ejercicio y me acordaba que ya lo había hecho antes del embarazo este tiene alguna función específica también son para preparación para el parto todos los ejercicios de movilidad de pelvis nos ayudan a prepararnos para el trabajo de parto perfecto ¿de qué está viendo Natalia? muy bien y vamos a hacer ahora punta de pies arriba y abajo este ejercicio nos ayuda a mejorar todo el proceso de circulación y sirve mucho sobre todo en los últimos dos trimestres cuando empiezan a aparecer los calambres porque el músculo ejerce un efecto de bombeo entonces ayuda a mejorar el retorno venoso genial esos calambres son mortales perfecto muy bien este sería entonces el calentamiento y vamos a hacer ahora un circuito entonces vamos a empezar con un ejercicio muy básico que son las sentadillas habituales que conocemos piernas separadas un poco más anchas que los hombros manos en la cintura y vamos abajo cadera hacia atrás este ejercicio tiene muchos mitos durante la gestación es uno de los más indicados sobre todo también para trabajo de parto porque ayuda a la apertura del canal y al descenso del bebé y eso no significa que se vaya a abrir antes de tiempo y vaya a venir que toque correr con gente no, recordemos que el trabajo de parto tiene también unas implicaciones hormonales tiene que haber el rompimiento de las membranas la pérdida del tapón mucoso entonces no es tan sencillo como a veces creemos ¿cierto? las manos acá y vamos hacia atrás hacia abajo nariz cuando bajo boca cuando subo me embaracé nariz boca este se vale hacerlo con algún apoyo con ayuda de la pareja apoyar en un muro gracias por tu aporte podemos utilizar un balón colocarlo en la zona lumbar porque el balón nos ayuda a proteger mucho la zona lumbar o en casa lo podemos hacer en un banco que el banco sea la guía bajo y subo por si se marea para que quede sentada también la sea más seguro yo les recomendaría que cogieran el de la barra de los de barra el más alto el más alto sí y esta sentadilla la podemos acompañar también con trabajo de brazos entonces bajo cadera y elevo brazos al frente son ejercicios son ejercicios muy sencillos y respiramos teniendo en cuenta además que en esto del parto respetado y de los partos absolutamente naturales sin ningún tipo de ayuda esta es la posición que más se recomienda para parir posiciones verticales las posiciones verticales de hecho nosotros somos mamíferos y los mamíferos deben parir en verticalidad o sea la posición de litotomía es una posición que se inventó el personal de salud para comodidad de la mamá nos quedan cuatro minutos y perdón si me salto un poco en el circuito pero me parece importantísimo que recomendemos algún ejercicio que nos ayude con esos dolores de espalda listo bueno entonces boca arriba se puede boca abajo ejercicios boca abajo ejercicios boca abajo se deben evitar y ejercicios boca arriba por tiempo prolongado a partir del cuarto mes también se deben evitar por mucho tiempo es que ya uno así se asfixia ¿cierto? ¿por qué? se iba a preguntar yo ¿cuál es la mejor manera de tomar esa posición? porque primero se genera una sensación de disnea de dificultad para respirar y se comprime la vena cava entonces nos puede generar una hipotensión o una disminución de la presión arterial se acaba dobla las rodillitas Dani eso y vamos a hacer ejercicios de puente elevación de la cadera nariz cuando tómalo bótalo cuando subes muy bien los puentes se pueden hacer modificados como los está haciendo Daniela o con apoyo en una base inestable como un balón un cojín una silla y este ejercicio nos ayuda a fortalecer todo el cinturón pélvico los glúteos y los músculos posteriores siempre coordinando la respiración la respiración la exhalación se hace cuando se hace el esfuerzo o sea boto el aire cuando estoy haciendo el esfuerzo perfecto ese nos ayuda con el dolor de espalda ese nos ayuda con el dolor de espalda de hecho Dani presentaba dolor de espalda y con este ejercicio ha mejorado mucho perfecto listo nos quedan dos minutos que más podemos recomendar bueno quiero un ejercicio que siempre les enseño a las mamás y es el ejercicio el estiramiento Dani si me ayudas porfa el estiramiento de los aductores y Nati también lo sabe es este estiramiento es un estiramiento en donde estiramos todos los músculos aductores del muslo toda la parte de ligamentos acá en la zona esos músculos son claves en el momento del parto y lo que tú dices Mónica son fundamentales para trabajo de parto si yo tengo unos músculos flexibles en esta zona voy a facilitar el descenso y voy a facilitar la apertura del canal pero si no lo hayas hecho vaginal lo que tú lo mencionaste te ayudó en la recuperación posparto y esa es una forma de fortalecer el piso pélvico de forma indirecta con el baloncito una toalla un cojín cualquier cosa que sea un poquito blanda y permita presionarlo finalizando cuáles estiramientos están contraindicados porque son más los que se pueden que los que no se pueden en general todos los estiramientos pero que debemos evitar lo que les dije ahora maniobra de balsalba retener el aire posición boca arriba después del cuarto mes por tiempo prolongado ejercicios de alto de alto impacto deportes de contacto y siempre utilizar ropa cómoda hidratación constante básicamente conciencia mucha conciencia y mucha conciencia las mujeres que hacen actividad física durante la gestación tienen un parto muy consciente porque se logran conectar mucho con su embarazo con su cuerpo y con su bebé entonces eso también disminuye el riesgo de cesáreas el riesgo de partos instrumentados el riesgo de parto prematuro muy bien es un regalo para ustedes como madres para sus hijos pero hoy además es un regalo también para los papás sobre todo para uno que está cumpliendo años saluda a Julián saluda a Julián cumpleaños Julián aquí no quieren saludar que feliz cumpleaños aquí habemos dos mandándole todos los feliz cumpleaños y los besitos al papá más hermoso de la tierra que es Julián que está cumpliendo años hoy eso feliz cumpleaños Alejandra ¿dónde te encuentra la gente? pues ya tan especializada Natal Fitness me encuentran en Instagram como Natal Fitness y en Facebook Natal Un Buen Comienzo ¿puedo ver mi celular? sí 307-85-6294 Alejandra Sánchez fisioterapeuta y duro muy bien muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes muchas suertes esperamos esos mamarazis también para sacarlos en nuestra pantalla y a ustedes feliz resto de tarde nos vemos mañana a las 2 de la tarde chao chao que nos muestran las partes íntimas niños no pasan a tarde cuando uno le obediencia a la profe cuando uno se va a su casa niño es una cosa para ser grande chau 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 chau